No para de hacer aspavientos con las manos, es verdad que durante la primera parte... Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, Leo, con Joan Jordán, que es el que le ha tirado el caño, luego ha querido buscar el balón el argentino. Y ojo que, justo cuando veíamos la repetición, estaban disputando ahí, queriendo quitarle la pelota a Leo Messi, se echó al suelo a Jordán. Y le ha hecho a Mateo Raúl, que se marche de ahí. Vamos a verlo repetido aquí, ahí le quita la pelota. Amarilla para Joan Jordán, que tengo la sensación de que exacto... Ahí está, ahí lo vamos a repetir. Estamos picando, es verdad que con la mano derecha le da el brazo en el labio, es de lo que se queja Jordán.